Oigan yo no me salí, esta cosa me sacó por sus huevos, ni siquiera me avisó y me puso así de finalizar, guardar y yo what, what? Y luego de paso se me puso un metiche a un lado, explíquenme por qué. Saludos hasta Chicago. ¿Qué me estaban diciendo? Me estaban recomendando canciones para cantarles el 10 de mayo, porque si Dios quiere vamos a tener voz. Si Dios quiere vamos a tener voz. Oigan no olviden que los quiero mucho y que los espero en el Tenampa. Javi, te espero en el Tenampa. Ya te vi por ahí. La canción de Madre de Cuevas, porfa. Escúchala, es muy buena, no te arrepentirás. A ver. Diseñame de Joan Sebastián. Las voy a escuchar. ¿A quién más tengo aquí? Quería repegar el metiche. Che, morros, metiches. Y luego te llegué y dicen buenas noches. ¿Yo buenas noches de qué? A ver ya, ya se movió el metiche. Oigan, gracias por acompañarme en mi trayecto, a que si me inyecten, si mi pompi no es si mi pompi. Mi pompi no es si mi, es pompi. Quería repegar, ¿qué es eso? Hermoso, cariño. Uy, mijitos. Me urge estar tan aliviada, porque yo también me pienso poner hasta el moño en el Tenampa como la vez pasado. No es cierto, no es cierto, no es cierto, sí es cierto. Es que es imposible ir al Tenampa y no tomarte unos buenos tequilas y no sentir todo ese furor de las canciones, de la energía. Guau, está espectacular. Me encanta esa manera de comunicarte con nosotros. Ay, gracias. Estoy loquilla, pero soy buena bestia. Siempre soy buena bestia. Les mando muchos besos, los amo con todo mi corazón. Gracias por su buena energía. Saben que de mi parte siempre la tienen. Y mi consejo de la semana es no le den feedback a la envidia, ni a las malas energías, ni a los malos comentarios. Porque no llegan a ninguna parte con eso. Porque el que entra al juego pierde. Es mejor ignorar, siempre. Échenle muchas ganas. Yo, por mi parte, les agradezco que me hayan escuchado en este proceso de nefastez que me cargo de estar enferma y que ya me quedo a lidiar. Pero le voy a echar un chingo de ganas para estar pronto súper bien para ustedes, para mí y para mi familia. Para tú, soy general, la vida de Dios. Gracias por sus mensajes y por los que me mandaron también por lo de mi abuelito. Porque la verdad que ayer te quiero, Javi, te quiero mucho. Oigan, un saludo para el mariachi León, mis amigos del mariachi León espectaculares que me van a acompañar en el show la próxima semana. Que aquí están, por ahí están, ahí están escribiendo para que lo sigan. Son un mariachi espectacular, profesional, con una excelente actitud. Y yo me siento orgullosa de trabajar con ellos en este escenario. Va a ser dinamita pura, norteña. En la tierra del chile mexicano. Los quiero mucho. Ay, qué rara se ve la luz aquí. Pero bueno, gracias por acompañarme. Hoy y siempre, y siempre que me, siempre me los leo. Y me hacen sonreír mucho. Bye, bye. Creo que ya me toca la picotiza, chavos. Gracias por acompañarme, gracias. Bye, bye. Gracias.